Sindicalistas avizoran una complicada negociación del salario mínimo en este 2022 debido a que las dos principales cámaras empresariales como COSEP y CONIMIPIME no están presentes en la mesa de diálogo. El sector del COSEP tiene ya prácticamente un año de no personarse a las mesas de negociación o dos años y el otro que se presentó como pequeña empresa ahora está fuera de aire. ¿Quién va a representar a los empleadores? ¿Y quiénes van a representar al movimiento sindical? Porque si ustedes como organización van a ir solo para evaluar lo que ahí se apruebe, pues lo que nos están haciendo es un daño. Porque lo que se aprueba es una miseria, me dice, pero el costo de vida se eleva 10 veces más que lo que aprueban en esa mesa. Haciendo ese eco, ante la pregunta que tú estás haciendo, yo te diría en primer lugar hablar de salario mínimo ahorita como que es hablar en el aire. Porque las bases negociadoras de los sectores verdaderos empresariales no están, aunque el gobierno es empresario. El gobierno tiene tantos trabajadores, tan empresarios del COSEP como empresarios del gobierno. Y el gobierno debiera de presentar una propuesta como parte de empleador que es frente a la clase trabajadora, aunque exista o no esté el COSEP en la mesa de negociación, esté o no esté los CONAMIPIMES. No puede desaparecer porque es un convenio internacional de la OIT que tiene que respetar gobiernos, empresarios y las tres partes parece un acuerdo tripartito. Es un voto votado internacionalmente ante el convenio internacional de la OIT. Quienes lo irrespetan son los que no les dan el verdadero seguimiento. En cuanto al sector construcción, se quejan del congelamiento salarial que persiste desde el 2017. El otro problema es, eso se llama congelamiento, es un congelamiento acomodado. Igual que nos tienen al sector construcción los empresarios, con un salario congelado, el salario básico, desde el 2017 hasta la fecha actual. Mientras que aquí los costos de la canasta básica, los mismos que se dedican a vender productos, eso no se detiene. Y más el efecto del combustible, eso no lo vas a detener nunca. Entonces los trabajadores cada día tenemos condiciones más difíciles. Noticias 12, Darlen Tellez.